El Tribunal Supremo Electoral, debido a las recientes reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos y de la creación de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, emitieron un reglamento específico, con el objetivo de establecer lo relativo a la distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social. De igual manera, la Unidad Especializada creará el registro respectivo de las empresas que presenten los servicios de medios de comunicación. El reglamento de medios de comunicación nos establece que va a haber un plan de medios que las organizaciones políticas tendrán básicamente hasta el mes de enero para presentarlo, para que el tribunal lo trabaje con medios de comunicación de empresas que fueron inscritas en el mes de mayo y en junio. Pero el tribunal también hizo una prórroga del 18 de septiembre al 8 de octubre para que todas las empresas participaran en estos medios de comunicación y pues ya se están monitoreando, por ejemplo, redes sociales, prensa, para poder hacer un buen trabajo. Solo el TCE podrá contratar los tiempos y espacios con los medios de comunicación definiendo las especificaciones técnicas que deberán tener los materiales a ser pautados. Exactamente. Solo el Tribunal Supremo Electoral puede contratar medios de comunicación exclusivamente. Se pondrá a disposición de los usuarios el Sistema Integrado de Distribución Igualitaria, CIDE, plataforma digital que facilitará el ingreso de datos por parte de cada organización y elaborará la distribución con base a criterios técnicos claros. Ellos lo que tienen ahorita están trabajando para facilidad de las organizaciones políticas se creó un software que se llama CIDE, de esta distribución igualitaria para partidos políticos que directamente es del presupuesto del Estado para el presupuesto electoral del tribunal y ellos para un mejor trabajo entre la organización política se va a hacer un catálogo de todas las empresas inscritas y ellos van a, los medios de comunicación van a tener que presentar en las últimas dos semanas de diciembre todos los tiempos y espacios para poder trabajar. Entonces ya las organizaciones políticas con este CIDE y software se les va a hacer fácil ya ellos elegir sus modalidades. Las empresas individuales o jurídicas que presten servicios tendrán la obligación de escribirse en el TCE. Los medios escritos en el Tribunal Supremo Electoral deberán presentar su tarifario y la disponibilidad de espacios dentro de sus diferentes franjas, a más tardar dentro de las dos últimas semanas del mes de diciembre anterior al proceso electoral. Correcto, esto es solo sobre medios de comunicación, verdad, prensa, radio, cable, cine, internet y por ejemplo lo que es campaña de tierra como se le conoce, vallas, mitines, ellos ya lo trabajan específicamente con un techo de campaña que ellos tienen que se los establece el número del padrón al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, sería en este caso el 31 de diciembre de 2018. Y con el objetivo de que se viva una fiesta cívica en las próximas elecciones, representantes de medios de comunicación, autoridades gubernamentales, empresarios, organizaciones políticas, integrantes de la Junta Electoral Departamental y Municipal fueron capacitados sobre las reformas electorales, cultura de paz y delitos.